Paso número uno. Ocupamos una bombita, de estas de inflar, y ocupamos un inflador. Estas que son de figuritas, de globos, y el inflador nunca, por favor chicos, nunca bajo ninguna circunstancia la inflen con la boca. Es muy peligroso. Se pueden estallar los pulmones porque esto requiere mucha fuerza. Solamente con inflador. Y ojalá consigan bombas que sean biodegradables. Sí, ya existen bombas biodegradables. Por dentro dice, sí, está inflando, está inflando. ¿Cuál es el truco de que no se reviente? El truco de que no se reviente es esto. Vean aquí, no está totalmente inflada. En el caso del perrito, más o menos unos cinco deditos sin inflar. Y un truco para hacer el nudo. Tomo aquí un poquito la bombita. Suelto. Y vean cómo se estira. Lo pongo en medio de los dos deditos. ¿Lo ven así? En medio de los dos deditos. Y aquí se va a formar como un huequito. ¿Lo ven? Ahí es donde yo meto el nudo, el globito, dentro de este huequito. Ahí en medio de los dos dedos. Meto el pedacito. Saco. Y si no, doy el nudo como quieran. La verdad es que eso es justo. Paso número uno. Ahora que estamos aquí bien certita. Hago la pinza. Cierro. Doy una vuelta. Y ya tengo la carita. Pero vean lo que pasa si suelto. Se desamarró. ¿Cuál es el truco de amarrar? Con una mano sostengo, con la otra repito. Doy la vueltita, doy la vueltita. Doblo. Y la pinza de nuevo. Y aquí. Dios. Y ahora sí no se desamarró. ¿Por qué traje el perrito? Porque es muy fácil. Repetimos. Una salchichita. Doy la vuelta. Ese es el cuellito. ¿Qué pasa si yo lo suelto? Se desarma. Recuerden, ¿qué pasa si se suelta? Se desarma. Así que sostengo con una mano. Con la otra repito. Una vueltita. Dos vueltitas. El asunto es el tamaño. Lo hago acá. Sí, esto suena mucho, ¿verdad? Y voy acomodando el perrito. Ya está la carita, las orejas, cuello y patas. Ahora, repito, pero más largo. Porque es el cuerpo. Entonces, vengo yo, digo, calculo. Hago una salchichita. De nuevo, esta salchichita, si suelto, ¿qué pasa? Se devuelve. Entonces, yo vengo, sostengo. Doy de nuevo una vueltita. Ahora, de nuevo, otra vueltita. Y ya quedó nuestro amigo perrito. ¿Vieron qué sencillo? Así que, chicos, algo muy sencillito. Un regalo aquí de parte de Cuenticos. Aquí, Cuenticos, se va a hacer un montón de figuras. Ustedes no tienen idea. Ahora, y le podemos hacer acá. Esas cosas pasan. Recuerden, todos los globos. ¿Qué pasa con los globos? Los globos mueren desinflados o estallados. Así que, rápidamente. Por eso tenía aquí otro listo. Aprendamos. Nos vale prevenir que lamentar. Yo tenía otro listo. Y para repetición, aquí en cámara rápida. ¡Tututututum! El perrito. Ahora, nuevamente. ¡Ah! Paso número... ¡Uy! Hacemos un ojito a nuestro gusto. Y ya ahí tenemos los ojitos del perrito. Una sonrisita. Y ahí ustedes, si quieren, le hacen pestañita, le hacen perrita, le hacen perrito, le hacen diente. Lo que ustedes gusten. ¿Vieron qué sencillo? Y no se asusten. Si se les estalla. ¡Ya vieron! No golpea esta bomba. Y además, es biodegradable. Ah, por cierto. Si les sobra un poquito. Me empujo. Por cierto. Por favor, no me hagan algo que yo he visto que algunos hacen. Que lo meten en la boca y lo jalan y queda aquí. ¡Guácala! Ustedes no saben por dónde ha pasado esta bomba. Si la gente que la hizo se lavó las manos después de ir al baño o algo así. Nunca se metan las bombas a la boca. Ustedes no saben por dónde han dado la bomba. Y se pueden llenar de parásitos y cosas feas. ¡Vean! Ya que me sobró. ¡Vean qué vacilona! Le puedo hacer una coquitura. Si es que me sobra. ¡Vean qué vacilona! ¡Gracias!